indiana latino expo presenta salud mami segmento de salud en general hola bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de salud general de salud mami mi nombre es angie martínez un placer tenerlos aquí nuevamente y el día de hoy tengo unos invitados muy especiales el mes pasado celebramos lo que es el cáncer el mes del cáncer colorectal imagínense es un poquito difícil decir la palabra y es muy bueno porque así aprendemos información y eso mismo tengo aquí al doctor montalbán y el doctor báez del esquina si cómo están todo bien todo bien gracias a mí por la invitación estamos aquí para platicar un poco lo que es cáncer de colon y dígame doctores que es el cáncer de colon me pueden explicar sobre eso yo te puedo explicar muchas gracias a mí por la invitación señor doctor veas básicamente el cáncer de colon pues es un crecimiento anormal de células en el intestino grueso en la última parte del tubo digestivo del intestino este crecimiento anormal es llamado cáncer pues puede causar obstrucción puede causar sangrado del intestino es cierto y es un cáncer muy frecuente sobre todo en los adultos mayores no y a partir de los 45 años también se está viendo más frecuentemente muchas gracias doctor veas sobre 45 años es interesante eso puede ser para personas menores de esa edad para mayores de esa edad eh cómo lo podemos prevenir es algo que lo podemos prevenir claro el cáncer de colon es un cáncer tratable prevenible y es importante decir que es tratable porque es importante detectarlo en tempranas o sea tempranamente actualmente la recomendación es toda persona no importa si tenga antecedentes o no antecedentes familiares de cáncer toda persona mayor de 45 años debería tener un examen de tamizaje de cáncer colorectal eso es muy importante eso cualquier persona sobre 45 años hacerse el examen y dijo el doctor dijo el tratamiento so si estamos aunque no tengamos familiares no de que hayan tenido esto pero a lo mejor pensamos de hacernos el examen o si lo tenemos y buscar tratamiento no cómo podemos hacer eso cómo le puedo preguntar a mi médico sobre esto más o menos que 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 nos dicen sobre ello yo te puedo responder esa pregunta lo que sucede que es como parte de los chequeos se recomienda esta colonoscopía pues es el método de diagnóstico más recomendable que se debe hacer cada 10 años en la población en general y al médico primario le puedes consultar sobre las opciones no para esta este para prevenir el cáncer de colon y probablemente recomendar la colonoscopía a pesar de que también hay hay métodos que son exámenes en las heces pero se recomienda siempre la colonoscopía porque también sirve como tratamiento es muy importante remarcar que la colonoscopía es diagnóstica se sirve para diagnosticar el cáncer y también se puede tratar porque se encuentra una lesión pequeña dentro del colon de la parte del intestino se puede extraer con estas pequeñas herramientas del colonoscopio que es un tubo muy delgado que tiene una cámara en la funda se puede extraer el tumor digamos pequeñito y prevenir la mayor complicación bueno eso es muy interesante yo no sabía sola lo que es la colonoscopía no sólo es de prevención pero también de tratamiento eso es muy importante y doctores ya teniendo el tratamiento hablando con nuestro médico pidiéndole esto cómo puede podemos nuestra comunidad no cómo podemos dónde podemos ir cómo podemos hablar de ello obtenerlo dónde lo pueden buscar ustedes para hacer hacerse la colonoscopía y o tratamiento no excelente pregunta pues ya que mencionaste comunidad queremos específicamente a la a la comunidad hispana lo primero es tener un médico primario es contactar un médico primario ya sea para cáncer colorectal y para cualquier otro examen de prevención entonces lo primero que invitamos a la audiencia es marcar los teléfonos de Eskenazia que es para contactar a un médico primario el teléfono es 317 8807 666 es importante que lo primero es llamar a esos teléfonos a intérpretes personas que hablan español y hay médicos como nosotros que hablan español para poder brindarles una obtención de calidad y en su mismo idioma en español para poder mandar estos exámenes de de tamizaje y estos exámenes como colonoscopía como habló el doctor Pérez Muy importante tener esa información muchas gracias doctor Pérez y doctor Montalbán por esta información porque es muy importante para nuestra comunidad latina nuestra comunidad hispana que se hagan la prueba de lo que es para el cáncer colorectal y empezar tratamiento y como dijo el doctor busquen a un médico primario y así mismo el médico privado les puede ayudar con no solo la prevención pero el tratamiento muchas gracias a los dos por estar aquí como dijo el doctor vamos a tener el número de teléfono para que marquen y busquen a su doctor primario y se hagan lo que es la prevención una colonoscopía o tratamiento nuevamente gracias y un placer tenerlos aquí en nuestro segmento de salud en general de salud mami que tengan un buen día salud mami